Empezamos con las noticias del día de hoy, dale like y suscríbete que me ayudas un montón Vamos a empezar con esta noticia y es que Jujutsu Kaisen ya anunció su nuevo juego Curse Clash en el Showcase 2023 Este juego será de peleas y será de 2 contra 2, ya lo estarás viendo en pantalla más o menos de que trata Me recuerda mucho a los de Naruto Ninja Storm que salieron hace mucho tiempo en el Xbox 360 Y bueno este videojuego saldrá ahorita para todas las plataformas y bueno pues ya como va a salir la serie Que la estaremos viendo muy 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 pronto, el hecho de que ya se hype la gente diga Saben que vamos a jugar este videojuego, nos lo vamos a comprar porque bueno salió la última entrega de esta franquicia Fue Jujutsu Kaisen 0 que fue la película, entonces traer un videojuego justo cuando va a salir creo que es la mejor opción Y la segunda noticia es acerca de One Piece y es que ya si no vieron el trailer de One Piece que va a salir de Netflix Donde un episodio cuesta casi 10 millones de dólares, o sea estuvieron muy muy caros estos episodios Bueno Luffy tendrá su voz original en la serie de live action de Netflix Ahora como es esto, como es que lo van a meter, a mi me parece que el doblaje lo van a hacer en japonés O sea también van a hacer el doblaje en japonés y van a meter todas las voces principales O sea todas van a aparecer, la de Luffy, la de Zoro, la de Nami, la de Usopp, la de Zoro Todos van a aparecer en este doblaje y creo que es una buena opción para esta franquicia Que apenas va a empezar y que necesita tener éxito porque creo que si tiene éxito la primera temporada Podríamos ver algo muy muy épico con el paso del tiempo para que Luffy como tal pueda llevarse bien O sea pueda sobrellevar bien la historia en un live action que puede llegar a complicarse Creo que me parece la mejor idea poner las voces originales Pasamos a la velada del año 3 y es que esta velada se suscitó el día de ayer en el Civitas Metropolitan en España En el estadio del Atlético de Madrid y bueno aquí podemos ver las cifras oficiales Y es que Ibai puso un tweet donde dice gracias por formar parte del mayor directo de la historia Y bueno rompió un récord mundial Y aquí podemos ver que el pico, el pico pico de espectadores máximos fue de 3.449.999 Dejémoslo en 3.450.000 O sea por una persona, muchas, muchas personas Hubo muchísimas suscripciones Romper un récord mundial me parece muy muy loco Pero lo que estuvo hablando el día de hoy Ibai fue algo que me llamó la atención Y él dice que mucha gente que estaba alrededor de él Alrededor de él le dijeron que le habían robado viewers Que incluso habían sido más Que había llegado a 4 millones de espectadores Pero que Twitch como estaba fallando no registraba eso Así que igual lo rompió por de calle lo rompió Pero creo que si tendremos un nuevo récord para la velada 4 Porque si esto se hizo y aún así se pudo llegar a casi 4 millones Creo que van a llegar a más en la siguiente Y es que muchísimas personas conectadas en un directo Me hace muy muy loco Pasamos a la siguiente noticia y es que Pokémon Concern, el stop motion de Netflix Ya tiene ventana de estreno y es que este saldrá en diciembre del 2023 Y aquí podemos ver un poquito del trailer de cómo se va a ver Un stop motion que a mí me gustan este tipo de animaciones Donde se ve algo un poquito más elaborado que a lo mejor otras cosas Y me recuerda mucho por ejemplo al stop motion de Jack Etcétera, etcétera Creo que estará muy muy bueno Y más que nada por ser de Pokémon Que a mí me gusta, me gusta muchísimo Ya lo estaremos viendo el 20, el 23 En diciembre 2023 No dicen qué día Yo creo que cuando nos estemos acercando Van a estar diciendo qué día es el que se va a estrenar Y bueno, la gente estuvo reaccionando en internet La figura de Hawk Toys de Supergirl Está inspirada en la aparición de Sasha Calle en The Flash Pero ya tienen una nueva figura que están viendo por acá Se ve muy 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 chida Todas las figuras de Hawk Toys Creo que tienen esa peculiaridad Que la hace muy muy detallada Y que a veces puedes hacer cambios incluso en la cabeza O ponerles accesorios en el mismo cuerpo Está muy muy chido Estas figuras llegan a rondar entre los 10, 15 y 20 mil pesos Porque están hechas y están certificadas Todo el rollo, un rollo bien así meticuloso Pero es que son figuras que a veces salen solo 200 O solo salen 10 mil, etc, etc Y ya no vuelven a sacar más Y con el paso del tiempo pues sube su valor Este es el caso de Supergirl que lo sacaron por The Flash Ya estaremos viendo cuánto cuesta Pero no va a pasar de entre los 10 mil a 20 mil pesos Tenemos malas noticias Y es que Warner Bros Discovery Despide a su directora de diversidad Han habido muchísimos despidos Y es que quieren hacer una importante reestructuración en Warner Porque no están teniendo buenos resultados Con todo lo que están haciendo de películas Y es por esto que esta chica fue la que estuvo dirigiendo Y la corrieron La corrieron tal cual No sé hasta qué punto tendrán que hacer la gente de DC Para que puedan mejorar esto Y que sobre todo la gente Se pueda enganchar con esta franquicia Porque la gente no se ha enganchado con esta franquicia Tratan de hacerlo Con Flash Con Black Adam Con Shazam Shazam la 1 creo que fue De lo mejorcito Pero a lo mejor no supieron abordarla en la 2 Hizo que no tuviera ese despegue Ya veremos en Superman Legacy Que la va a estar haciendo James Gunn Si llega a conectar Yo creo que esta es su última carta de DC Para ver si realmente despega O se va a quedar muy muy atrás de Marvel Vamos a la última noticia Y es que Riot Games se quiere expandir En el mundo de las consolas Y creo que Valorant va a ser el primer paso Ya se estuvieron dando pistas De que muy posiblemente llegue este shooter táctico A las consolas Xbox Playstation Porque abrieron una vacante En una de sus plataformas de ellos Para poder hacer un playtest De análisis para las consolas Y ver como se ve este juego Como será la jugabilidad Y como la gente podrá Unirse a todo esto Porque creo que el hecho de dar el paso A las consolas Hará que pueda abrir otro mercado Pueda abrir otros mundiales Franquicias, etc, etc Que a la gente le pueda importar Y que puedan disfrutar este juego Pues nada, ahí tendremos más noticias Acerca de Riot Nada, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó dale like Y suscríbete Y nos vemos el día de mañana Bye, bye